Estaba claro que al final Vinicius tenía que estallar, tenía que romper y fijaos que lo he sacado en un vídeo precisamente porque en mi opinión creo que lo que sucedió ayer en el Civitas o en el Wanda Metropolitano, como sea que se llame, porque al final le cambian el nombre 40 veces, es tan vergonzoso que yo entendía personalmente que era la UEFA la que debería entrar. Pues bien, no ha sido la UEFA pero ha sido la Liga, pero es que antes de la Liga, que eso os lo comentaré un poquito más adelante, ha sido el señor Vinicius el que al final ha compartido un vídeo que de verdad me da vergüenza, vergüenza sinceramente que Vinicius haya tenido que ver esto de esta gente gritándole chimpancé y le pide, obviamente, le pide a la Liga, perdón, a la UEFA que haga algo. En este caso la UEFA yo creo que debería actuar. Como veis, es muy triste, dice, la realidad que incluso ocurre en juegos, en partidos donde ni siquiera estoy presente. Es absolutamente vergonzoso, es absolutamente vergonzoso y a mí me da, como digo, vergüenza que Vinicius haya tenido que presenciar ese vídeo y, por supuesto, tener que denunciarlo, compartirlo en redes sociales porque ya es una maldita costumbre. Y como él comenta, es que encima lo peor de todo es que esto ya se produce en partidos donde él ni siquiera está o forma parte del elenco. O sea, ya no hace falta que Vinicius Jr. esté ahí para que le insulten. Entonces, lo que me queda pensar a mí es que esta gente tiene tantísima hiperobsesión, tantísima hiperobsesión con todo lo que atañe a Vinicius Jr. que sinceramente me parece de verdad para hacérselo mirar. Que pueda ser la Liga, la UEFA, quien sea, que entre las instituciones, por favor, este tipo de cosas. Pero es que el problema, según lo estoy diciendo, lo estoy pensando y digo, pero vamos a ver, si desde el año pasado ya se han denunciado en determinados campos, ¿vale? Se han denunciado a determinadas personas y, sin embargo, se sigue diciendo, la gente es que no le teme a la ley o la ley no es suficiente o la multa no es suficiente, ¿no entendéis? Porque al final se lo toman a cachondeo y lo siguen haciendo. Entonces, sinceramente, a mí me parece que esto debería pasar ya a instituciones mayores para poder decir, oye, es que esto es repetitivo, es constante, es consistente y no es normal que cada vez que juega el Atlético de Madrid o el Barcelona, su afición le dedique cánticos de corte racista y xenofobo a Vinicius Jr. O sea, no es normal. Pero parece que aquí nadie va a hacer nada y que de momento continúa todo exactamente igual. Bueno, pues nada, yo personalmente no les voy a reír la gracia. A mí esto me parece muy grave y, como digo, vergonzoso, sobre todo vergonzoso que tengamos que tener a Vinicius Jr. de esta manera. O sea, de verdad me parece ridículo, vergonzoso y no me parece, desde luego, ni lo correcto, ni lo normal, ni lógico, ni apropiado para el siglo XXI. O sea, es absolutamente vergonzoso e increíble. Pero, por desgracia, es lo que hay.